Ella es Lina María Betancur Serna, de 36 años, capturada por el CT10 de la Fiscalía, sindicada de asesinar a su esposo, el patrullero de la policía, Miguel Adriano Rodallega, hecho ocurrido el pasado 23 de junio de 2018 en el barrio Alirio Mora Beltrán de la ciudad de Cali. Según las autoridades, la dama habría contratado a dos sicarios por 7 millones de pesos quienes habrían atacado al uniformado dentro de su residencia. Dos sujetos en una moto negra con rojo tras identificar presuntamente a su víctima, que se movilizaba en un automotor, se acercan al vehículo y arremeten en repetidas ocasiones con arma de fuego contra los ocupantes. El ataque que se dio en la carrera 66 con calle 16 al sur de Cali, le cegó la vida en el lugar de los hechos a Elmar Herrera Castro, de 29 años. Entretanto, hasta la clínica Valle del Lili fue remitido Henry Abraham Andrés Aguado, un conductor de Uber de 38 años. Las víctimas mortales se movilizaban en un Renault Logan de color gris oscuro, en el que las autoridades iniciaron con las indagaciones correspondientes que les permitan esclarecer este atentado sicarial. Dos patrulleros de la Policía Metropolitana de Cali fueron capturados por el delito de cohecho. Al parecer, los uniformados le habrían exigido 40 mil pesos a un motociclista que no portaba los documentos de su pequeño vehículo. Sí, eso es un caso que se presenta donde hay una exigencia de dinero por parte de dos miembros de la institución y dentro de la estrategia de transparencia institucional hicimos lo que teníamos que hacer, lo que siempre hace la Policía Nacional y es darles captura y ponerlos a disposición de autoridad competente. De igual manera, todas las acciones administrativas y disciplinarias que corresponden.